Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, esta semana toca gameplay y voy a jugar a Risky Woods, un juego de Amiga portado para Mega Drive que lo voy a jugar en una Super Nintendo con un arcade stick de Switch. Es así de rocambolezco el asunto, pero es como mola. Este juego es un juego muy importante para el software español porque es el primero y el único juego de 16 bits publicado del software español para consolas de 16 bits. Está producido por Dynamic, desarrollado por Zeus Entertainment, que era una pequeña empresa de dos chavales españoles y la verdad que es un juego bastante interesante que toma mucho de las mecánicas de los arcades de la época como Ghosts and Goblins, Toki, en fin, lo vais a ver. Aunque se le dio un lavado de cara y el port para Mega Drive no estuvo a cargo, ni estuvo fuera del control de Dynamic y de Zeus Entertainment, la verdad es que es un port bastante decente, mantiene bien la jugabilidad del original y el ritmo de juego, la sensación que te da la angustia de los muñecos. Voy a echarme un vicio, voy a echarme 20 minutitos a ver si consigo llevar al primer jefe para enseñaroslo y bueno, la verdad es que el juego está muy bien. Es mucho mejor la versión de Amiga, a mi parecer, que yo la conocí pero para mí era totalmente imposible, no jugaba en absoluto. Una interferencia, no sé si es solo en el altavoz o en la capturadora también. Qué raro, ¿no? Que tengo una interferencia, con todo el circo este que tengo montado, lo mínimo que puedo pasar es tener una interferencia. Y bueno, la primera vez que capturo retro y bueno, la calidad a lo mejor deja lo que desear porque lo estoy escalando indecentemente. Estoy escalando la señal de 240p a 480i a pelo, sin ningún tipo de filtro. Y bueno, la verdad es que Mega Drive mantiene el tipo, sobre todo si es a 60 Hz, mantiene el tipo bastante. Mucho más que Super Nintendo. El juego, como estáis viendo, es el típico avanza y mata que los enemigos no dejan de venir, muy parecido a Ghost and Ghost. Lo que ocurre es que tenemos que ir recogiendo esas llaves para abrir la puerta como la que habéis visto y destruyendo estatuas. En la pantalla de abajo, uno de los indicadores son las estatuas que tenemos que destruir, que en esta pantalla son dos, y las llaves que necesitamos para pasar al siguiente nivel. Cuando llegamos a la llave para pasar al siguiente nivel, se desbloquea como una especie de minijuego, si tienes la llave, que es el Simón dice, ¿vale? La llave hace un movimiento y tú tienes que hacer exactamente el mismo. El juego no es nada sencillo. Funciona al revés que el Ghost and Ghost. Empiezas a pelo y si consigues más de 30 monedas de plata, te dan una armadura de plata a partir de 60, me parece que te dan la armadura dorada y ya eres bastante más fuerte. Las monedas no se cojan automáticamente, tienes que estar agachado para coger las monedas. Es un juego muy, muy difícil, muy... además que no te vale... ¿Ves? A ver, derecha, arriba, abajo. Correcto. Es un juego que no te vale a prenderte de memoria porque los enemigos no paran de venir, no es el típico juego megaman que hay un enemigo colocado, que llega, salta... No, no, los enemigos salen aleatoriamente al oestia, no paran de venir nunca en ningún momento. Y bueno, la verdad, por el mapa estáis viendo, es un fusilamiento del Ghost and Ghost, o del Toki, de aquella época de juego, ¿vale? Los enemigos no paran de venir en todo el rato. A ver... Vale, tengo que coger eso porque si no, esto te lo tienes que saber de memoria. Venga. Oh, oh, oh. Si no llego con el Power Up ese, va a ser muy difícil. Ah, no llegué. Ahí me falta la llave. Como te falta la llave, la estatua de tira para atrás, hasta donde está la llave. ¿Sabes ahí? Nunca he conseguido llegar, macho, ya era cuando desbloqueo la puerta esta. ¿Vale? Se quedan ahí arriba unos Power Ups. Una putada. Bueno, aquí es importante empezar ya a acumular monedas a tope porque voy a necesitar la armadura. Aquí se empieza a necesitar la armadura. Veréis, en este nivel tengo que romper dos estatuas de esta, ¿vale? Hay estatuas buenas, como esta, que elimina a todos los enemigos. A mí no me hacen daño. Y luego hay estatuas malignas que sí que te hacen daño. Es un juego muy enrevesado, este Risky Woods. Es un juego bastante complicado, lo que era habitual en la época, ¿vale? Para que te durara el juego. Y la verdad es que es interesante, pues eso, todos los Power Ups que puedes coger no son buenos. Hay uno que te deja, por ejemplo, coges una manzana, recuperas vida, pero te deja dormido y pierdes tiempo. Vas con el tiempo muy, muy justo en este juego. Me quedan dos minutos y no sé si voy a llegar. Voy a romper esto. A ver qué me da. La calavera sí es buena. La manzana, ¿veis? Me deja dormido, pero no sé si voy a cogerla porque tenía poca vida. Ya ha salido por ahí un mini-yo. Si coges ese Power Up... Toma ya, venga, venga, venga. Si coges ese Power Up, esas flechitas para atrás, te tira para atrás el nivel como un cuarto de nivel. Es una exageración. Las plantas estas son bestiales, en marcha. Las manzanas grandes se dejan dormidas, las pequeñas no tanto. Ya la he liado. Ya no llego. Caerte no te quita una vida, te quita vida. A ver si llego cualquier segundo. Va, no llego ni de coña. No sé que me den un reloj. Un reloj, un reloj, un reloj. Un reloj. El primo con mala leche del Ghost and Gold. Y la verdad es que... El primo español con mala leche del Super Ghost and Gold. Y la verdad es que es un juego complicado. Ah, va a matar la vida. La hay cero. Bueno, 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 bueno. Esto se va a complicar, chicos. Dame mis monedas. Es que aquí ya tenía yo que tener... Este es el disparo bueno. También es que me mola a mí. Esta no sé si es de las buenas o de las malas. Es de las malas. Un poquito que hace daño. Es un juego, como veis, muy complicado. Voy a palmar aquí. Voy a coger la manzana cuando me duerma. Time out. Ah, 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 ah. Y... Bueno, por lo menos no me quita en vida, pero fijaos que... Como es el juego que te pita time out y te pone al principio del nivel. Y estaba ya al final. Es un juego muy, 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 muy complicado. ¿Vale? Cuando le... Ah, muerto. Aquí he palmar. Cuando le pillas el punto... Eh... Mola mucho. Pero es un juego muy difícil, ya que voy a morir. Porque está la planta esa ahí. Aquí no ha sido la armadura. Aquí es fácil hacerse... Me agacho porque si no te agachas no coge las monedas, eh. Si no te agachas, el contador... La moneda no sube tu contador. Tienes que estar agachado para que la moneda suba. O sea, tienes que ir a por ella y agacharte, eh. ¡Oh! ¡Sanquito de monedas! ¡Sanquito de monedas! Desde luego, eh... Este juego, además, marco el final del... De la edad de oro del software español, ¿vale? Este fue el último juego que desarrolló la Dynamic Mítica. Después vendría la sucesora, que también se llamaba Dynamic, pero al mío va algún nombre. Voy a evolucionar. Que ya se encargó del tema de PC Fútbol y tal. Pero la Dynamic de los juegos de Amstrand, de Spectrum, de Commodore... Esto fue lo último que hice. ¿Veis? Ya tengo armadura. Ahora los golpes me hacen mucho menos daño. Ahora ya sí. Estoy overpowered. Es el típico juego que es más difícil la primera pantalla que el resto. Ahora ya tengo que avanzar porque ya me estoy viendo los laureles. La calavera es como un power-up raro. Ese mini-yo me va a ayudar. Es un juego muy creepy, eh. Esta no la voy a romper. Un juego que tiene una estética muy ahí, rollito... El ejército de las tinieblas, ¿no? Con los mini-yos y todo. ¡Ay! ¡Qué palmada! Encima palmamos... ¡No! 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 ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo? Casi. En diez minutos. En diez minutos yo creo yo. ¿Veis? Segundo. Pues este fue el último juego que desarrolló aquella Dynamic. Corrió a cargo de Zeus. ¿Zeus Entertainment? ¿O Zeus Asecas? ¿O cómo se llamaban aquellos? Zeus Soft. En el año 92. Ese juego sufrió todo tipo de retrasos. Para ver la luz tanto en PC como en... En... En esta versión de Mega Drive. Tuvo... Empezaron a darle bombo pero como lo retrasaban y lo retrasaban y lo retrasaban y lo retrasaban no hubo manera. Corrió a cargo la distribución y la producción. Fue Electronic Arts. O sea fue un pelotazo. Para Dynamic. Lo que pasa que yo creo que ya estaban en horas bajas. El software... Aquella época de la edad de oro del software español... No supo adaptarse bien a los sistemas de 16 bits. Los 8 bits... Lo petaron. Pero los 16 bits... No. Yo tampoco soy muy fan de... De aquellas empresas. De aquellos juegos. Yo no soy de jugar a la abadía del crimen. O... Navy Seals. Soy... No. A mi todo aquello me pilló un poquito ya... Demasiado retirado. Demasiado viejo. Y este juego si que lo recuerdo en Amiga. Lo llegue a ver en Amiga. En casa de... Un vecino. Que tenía una amiga. Yo creo que era el único chico en mi barrio que tenía Amiga 500 igual que yo. Y nos juntábamos para Marcel y Barca Casi Informática. Y su profesor le llevaba... Juegos. Que yo quería apuntarme a Casi Informática para que... Para tener juegos. No me los conseguía mi padre. Este juego si recuerdo verlo en Amiga. Pero era imposible. Pero bueno, bueno. Pero bueno. Era imposible. O sea, para un niño de 8 o 9 años le ponen esto delante y... Y... No... No mola. Para empezar es que no mola. No mola. No mola. Tiempo. Pues fatal de monedas. Cada vez que te dan un toque te quitas monedas. Venga, hombre. Venga. Acabo de perder una vida. Venga, hombre. Las vidas van con barra de energía. O sea, según la barra de energía va bajando... O subiendo. Va recuperando o perdiendo vidas. Quiere decir. Si comes una manzana y te recupera energía. Si recuperas más... Uy. Hay una bolsa más grande en base. Si recuperas más energía de lo que tiene la vida de límite. Te suma una vida. Te pones la vida 2 o la vida 1 o donde sea. Y cuando baja la vida, pues lo mismo. No. ¿Me falta una llave? ¿Me falta un trozo de llave? ¿Dónde? Va. Va. Que liada. No. Bueno, bueno. No voy a llegar a ningún lado. Que paqueteo total y absoluto. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Vale, chicos. Último crédito, último crédito. A ver. Soy paquete, ¿vale? Pero en este juego yo me he llegado lejos. Me he llegado al tercer monstruo. Lo tengo desde hace... Hace algún tiempo. Y si que le he dado caña. O sea, he llegado bastante más lejos que esto. Os lo juro. Ahora, voy a concentrarme en el juego. Es que lo que mola es ir contando cosas, ¿no? También. Eh... Después de este juego, los chicos de Zeus Off, eh... Se pusieron en contacto con Gaelco. Gaelco con ellos. Algo pasó. Les moló el rollo. Y desarrollaron un juego bastante desconocido de las placas de Gaelco. Que es, eh... Lo diré. Tecnomecanical Toy. Que yo no lo conocía. Y me lo... Me lo pidió Iván. Para una compilación de Raspi que le hice. Un colega que se llama Iván. De Sevilla. Un saludo, Iván. Ese que de vez en cuando no vos ves. Me ves, aunque no comentan mucho. Me pidió... Me dijo, oye, que no falten las placas de Gaelco. Y pues yo, lo típico, ¿no? El Thunderhop. El... El de Carlos Sain. El Alligator Hunt. Y me dijo, Biomechanical Toys. Y si su tío. No, no lo había escuchado nunca en mi vida. Biomechanical Toys. Y es muy... Muy en la línea de este juego. La manzana pequeña no te deja dormido. Te recupera vida, pero no te deja dormido. De avanzar sin parar. Eliminando enemigos. Este juego para Mega Drive no es difícil de ver. Se ve bastante. Y no es excesivamente caro. A lo mejor estamos hablando que el cartucho solo puede rondar los 10 pavos. Versiones completas 30, 20, 30 euros. No es excesivamente caro. Mega Drive sigue siendo un sistema asequible. Aunque sea coleccionista y lo quieras. Es asequible, inclusive, para comprar ediciones completas de juegos. Juegos conocidos como Toki o este mismo, ¿no? Para cosas ya un poco más grandes como Shinobi 3 o tal, pues no. Bueno, evidentemente ahí ya se te puede ir de madre. ¡No te duermas, hombre! ¡No te duermas! Shinobi 3, Street of Rage 3, Shadow Dancer... Sí, están más caros. Pero en general, los juegos caros, 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 caros de Mega Drive entre 50 y 200 euros los puedes tener cuando estamos hablando que de... No sé, que son una rareza, pared absoluta. Cuando estamos hablando que de Super Nintendo, los juegos caros, caros de Super Nintendo pueden rondar los 300 euros fácil, ¿eh? La gente está muy loca también en el tema de los juegos. Yo estoy a ver ahora si, para Navidad, hago una historia con... Ya no sólo con cosas de Game Boy a través de Custom Design, sino a través de... Cosas de Super Nintendo y de Mega Drive también, porque estoy con el tema de Mega Drive modificadas. Y me molaría... Trabajar con Repros. Trabajo con Repros de Game Boy, pero estoy viendo que de Mega Drive y de Super Nintendo es relativamente... Asumible. Ostras, interferencia que sea más. Y como sabéis que no me dedico al tema de... De las artes gráficas y tal, muchas veces busco sitios para imprimir mis catálogos, mis jerátulas y tal, pues estoy ahí... Urdiendo un plan para Navidad, que tiene que ver con las reproducciones de Mega Drive y de... Super Nintendo, porque creo que es muy interesante que a lo mejor... Puedes traer el cartucho por... Los juegos en... Las reproducciones de los juegos salen por 10-15 pavos. Cuando un juego original a lo mejor te cobran 200 euros. Y o solo el cartucho de 60 pavos, cuando por 15 pavos lo puedes tener completo con manual, instrucciones, una caja guapa de esas de Universal Game Case... Puede... Puede que en Navidad haga algo de ese estilo, si os lo hago pues ya lo enseñaré en el canal. Sabes que yo os enseño todo. ¡No, he cogido el que no era! Fijaos hasta donde me ha llevado, eh. Y es que es un juego... Es que es tramposo como el sol. Bueno, hay que decir que es un juego difícil, no porque no reaccione bien el control, que lo hace. Este juego en 50 Hz es totalmente impugable, porque el salto... Estáis viendo que el salto es... Particular. Por decirlo así, ¿vale? El salto del muñeco no es un salto habitual, no es un salto Mario Bros. Hace ahí un... Un pequeño delay cuando salta. Y... Controlar el salto es complicado, eh. Para esquivar balas, como en este caso. No sé si no me dejan. He tirado el power up. Ah, no, que esta es la mala. Es que necesito la armadura ya. La cojo? Me la... Oh, como me la ha jugado ahí, me ha salido bien. Nooo. 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 La calavera... Esa lo que te da es como un poder que apretando los dos botones a la vez, elimina a todos los enemigos ahí en pantalla. Me queda una estatua por romper. Me queda una estatua por romper. No sé si esta será la buena. No sé si esta será la buena. Si. Y se acabo. Wow. Uff, me esta costando, eh. Y llevo ya casi 20 minutos de gameplay. Bueno. Monstro, monstruo, monstruo. Tiene que llegar hasta el primer jefe y que lo vierais. Los monstruos son bastante mas sencillos que los niveles. No sé si es que no le haga daño. Vale. Este es el truco. Uff, vete para allá. Anda, vete para allá. Y ahora, vuelve para acá. Ay, 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 ay. Bueno, 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 bueno. Armadura, por favor. Ay, no me van a dar la armadura. Y ahora. Oh. Deja ahí todos los cofres, tío. Qué chungo, qué chungo. Bueno, aquí va a morir seguro. La pantalla ya empieza a ser complicada. El juego no tiene desperdicio. Muy, muy, muy recomendable. Eh, eh, eh. Bueno, bueno. Soy un paquete, pero os aseguro que me he llegado más lejos, ¿vale? El juego no tiene desperdicio. Os lo recomiendo muchísimo. Mira, por lo menos voy a escribir el número en el primero. Es el típico juego para estarlo jugando... No leo nada, tío. El escalado este... M, ¿no? Mal. Eh... El escalado este es terrible. El juego está muy bien. Es el típico para jugarlo durante un mes. Es darle toda la noche de echarle ahí un par de créditos e ir avanzando hasta que te lo llegues a pasar. Es un juego largo, eh. Es un juego... Aquí en las instrucciones no sé si hablan de 25 niveles. O sea, bastante, bastante. 12 niveles. Eh... 8 mapas distintos. O sea... Muy, muy interesante. Muy interesante. Os lo recomiendo mucho este Risky Woods. Buscarlo. Si lo podéis jugar en 60 Hz mejor. Emularlo. Porque es un juego muy, muy interesante. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Hasta luego. Que estéis muy bien. ¡Hasta luego! Que estéis muy bien. ¡Gracias!